Buenas tardes a todos los que nos acompañan en el día de hoy, aquí en la sala de comisiones, convenios de diputados, bienvenidos, medios de comunicación, ciudadanos, en la calle Mayas, vienes de opinión. Vamos a dar inicio a esta reunión de la Comisión de Desarrollo y Tierra. Para conocer los asuntos a tratar de esta reunión. Reunión de la Comisión de Desarrollo Indígena, fecha 2 de mayo del 2017, hora 12 horas, orden del día. Primero, pase lista de asistencia. Segundo, instalación de la reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Indígena. Tercero, palabras de bienvenida a cargo del diputado José Luis González Mendoza, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena. Cuatro, intervención de los activistas, personas, visitantes de la zona maya del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Cinco, intervención de los ciudadanos diputados. Seis, clausura. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputado secretario. Si vas a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase lista de asistencia. Comisión de Desarrollo Indígena, diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, diputado Juan Ortiz Vallejo, diputada Santi Montemayor Castillo, diputado José Luis González Mendoza, presente, diputado José Esquivel Vargas, presente. Diputado presidente, le informo la asistencia a esta reunión de trabajo de tres diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Indígena. Gracias, diputado secretario. Habiendo quórum, se instala la reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Indígena, siendo las 12.32 minutos del día 2 de mayo de 2017. El siguiente punto del orden del día son las palabras de bienvenida a cargo del diputado José Luis González Mendoza. Muchas gracias, diputado secretario. Y bueno, pues primero que nada, reiterar la bienvenida a todos ustedes, sobre todo a todos los compañeros que nos visitan de los municipios de este hermoso estado de Quintana Roo, sobre todo obviamente de Carrillo Puerto, que es donde comúnmente estamos presentes. Por ahí, pues digo, lamentamos si algunos amigos líderes mayas o dignatarios no hayan podido venir de otros municipios debido a una situación, porque me entiendo ahí de mecánica. Pero primero decirles que esta es la casa de ustedes. Gracias, agradecerles al diputado Escribiel como a mi amigo diputado Juan Ortiz, amigos los dos, perdón, que estamos aquí presentes y que somos parte de esta comisión. La verdad, pues bueno, con el ánimo precisamente de analizar lo que hoy vamos a presentar, que es el análisis de lo que son las iniciativas de decreto de creación que tenemos en esta comisión, que han sido tres. Una que ha llegado por parte del Ejecutivo del Estado, el Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González. Una segunda que fue elaborada por todos los integrantes de esta comisión, de los cinco diputados. Y otra que nuestro amigo Jesús Escribiel, por iniciativa propia, también ha trabajado y que también pasó a esta comisión. O sea, tenemos tres iniciativas de decreto de creación. Ya hay un análisis y un estudio de las tres. Hicimos un comparativo de las virtudes de cada una de estas iniciativas. Obviamente, y lo digo con toda honestidad, pues obviamente tenemos un decreto por parte del Gobernador, al cual obviamente es el referente que vamos a tener y lo vamos a enriquecer con las otras dos propuestas. De hecho, hoy tienen el análisis que nos van a presentar, se van a dar cuenta que son muy similares. Y decirles que la voluntad de esta décima quinta legislatura ha sido siempre el tener las puertas abiertas, el analizar y discutir todos estos temas. Que no sientan, como decían por aquí, que estamos haciendo algo fast track o a espaldas de los ciudadanos a quienes nos debemos. La idea es tener la opinión de todos los líderes, de todos los interesados en esta materia, sobre todo obviamente en el tema indígena. Ustedes que han vivido en carne propia muchos años la situación de indígena aquí en el Estado. Y nosotros, la voluntad que tenemos aquí, pues es simplemente de crear una institución que cumpla con las expectativas de ustedes, de todos los amigos dignatarios, líderes mayas, ciudadanos que viven en estas comunidades. Y que obviamente es muy grande la comunidad indígena que vive en este Estado. Hablamos casi de cuatrocientos y tantos que según el INEGI en el último censo tenía documentado. Obviamente han de ser muchos más a partir de aquel último censo que hubo. Pero la realidad es que estamos muy comprometidos con esta causa, del que tengamos un instituto que sea un brazo transversal, que opere con todo el aparato de gobierno, de los tres órdenes de gobierno. Para que lleguen beneficios a toda la gente indígena que de alguna manera tenemos en este Estado. No vamos a hacer nada sin antes haber tomado el punto de vista de todos aquellos que quieren participar. Obviamente se hicieron foros de discusión en Carrillo Puerto, en algunos otros municipios. Pero sabemos que por la agenda de muchos de ustedes a veces no pueden acudir. Y lo decíamos en Carrillo Puerto, me acuerdo que los foros obviamente fueron una puerta a escuchar a los ciudadanos de participación, de ejercicio participativo. Pero no es el único. El Congreso está abierto ahora sí que los 365 días del año. Nosotros ya ven que vía teléfono que hemos estado con muchos de ustedes también platicando sobre este tema. Sé que hay mucha preocupación por parte de muchos de ustedes, por qué va a suceder con este instituto, quién lo va a dirigir, etc. También obviamente seremos claros hasta dónde llegan nuestras atribuciones como Congreso y dónde empiezan las atribuciones del Ejecutivo con respecto a esto. Obviamente nosotros queremos hacer una institución, vuelvo a decirlo, que cumpla con las expectativas de toda la comunidad indígena que existe en este Estado. No tenemos mayor interés y no tenemos prisa. Queremos hacer bien las cosas y queremos hacerla con ustedes. Entonces crean lo que nuestra parte es la voluntad, el ánimo, la convicción, el cariño, la pasión por lo que es esta tierra tan hermosa. No queremos quedarnos en el discurso como ha pasado en muchas ocasiones, como ustedes bien lo han dicho. Y de veras queremos una institución que vele por los intereses de ustedes en materia de salud, de educación, de seguridad, de preservación de la cultura, de todo esto que en muchas de las reuniones nos han manifestado todos ustedes. También el tema obviamente de que se han de volver más productivas estas zonas indígenas de nuestro Estado, que se han quedado un poco rezagadas con algunos programas agrícolas, ganaderos, sociales, culturales, etc. Entonces hay mucha tarea que hacer, mucho trabajo por hacer y obviamente necesitamos que este instituto cumpla con todas estas expectativas. Y obviamente que más allá del instituto tengamos a un ser humano sentado en esta silla, que obviamente tenga la sensibilidad y el cariño y la pasión por toda la comunidad indígena de este hermoso Estado. Porque creo que es lo que al final requeriremos todos, de una persona que tenga ese corazón tan grande para llevar a bien este instituto que todos entre todos nosotros lo queremos crear. De nada va a servir tener en letra una gran institución, bien diseñada, un traje a la medida, si al que pongamos como funcionario de esta institución, pues obviamente no lleva a cabo las tareas que se le incomvienen bajo este decreto. Entonces, pues créanlos que estamos abiertos al análisis, al debate. Claro, obviamente respetuoso, al diálogo sincero y honesto, porque así lo hemos manifestado entre todos los que integramos esta comisión. Y de veras estoy ansioso, de veras, bueno, lo que sí tenemos así que nos queremos poner a la estrella es que sea el primer instituto que crea esta legislatura, porque tenemos por ahí ya la visión de nuestro gobernador, ya mandó por ahí varias iniciativas de varios institutos que va a crear, cultura, va a separar a juventud y deporte, va a tener ahí uno de patrimonio de la tierra, vamos a orientar al tema de la tierra. Y obviamente el tema de la cultura, el tema del indígena, que también ya presentó su iniciativa. Entonces, el gobernador trae una visión muy amplia de lo que debe ser en beneficio de todos los habitantes de este estado. Yo veo a bien esas iniciativas que presentó el gobernador, lo platicaba ese día en el pleno, porque tuve la oportunidad de vivir en carne propia cuando existieron estos institutos y luego fueron extinguidos. Y yo veo las virtudes de que cuando se crea un instituto, tiene la capacidad de obtener mayor número de recursos, de tener libertad de ejecución, de operación, de interactuar en beneficio para lo que fue creado el instituto, tiene personal y patrimonio jurídico propio. Entonces, creo que es bien importante tener una institución con esas características. Ustedes han vivido en carne propia la fusión que se hizo cuando se pasó luego, creo, a la Secretaría de Asedar y luego estuvo, creo, en Cedesol. Y bueno, se convierte como que en una pequeña coordinación y obviamente se ve limitada en su ejercicio. Entonces, creo que la visión que tiene el gobernador, como la tiene esta décima quinta de la alquilatura, es realmente crear estos institutos, un brazo ejecutor muy fuerte para que ustedes tengan, de veras, un canal de trabajo y que puedan interactuar con todas las instancias del gobierno en beneficio de los diferentes ejes que acabamos de platicar. Entonces, simplemente pues agradecerle su presencia. Vamos a dar inicio a este trabajo. Yo agradecerle a mis compañeros diputados su convicción, su disposición para estar aquí con nosotros. La verdad, por agenda de los otros dos compañeros, tanto de nuestro diputado Jesús Cetín, que ha estado con nosotros y Santi, no pudieron estar el día de hoy. Nomás hay que justificar su asistencia, estimado diputado, Dios Gibel. Y bueno, la verdad, pues simplemente agradecer a todos los medios de comunicación, a las redes sociales que nos están viendo también, a todos los ciudadanos que de repente… A ver, yo también me conecto ahí y veo la participación de los ciudadanos, agradecemos, les pedimos que compartan la página del Congreso, es muy importante que lleguemos hasta donde podamos llegar, porque lo que queremos obviamente es la transparencia en este ejercicio y esperemos que los trabajos que se realizan aquí sean para bien de toda la comunidad, en este momento específicamente indígena. Pues vamos a seguir con el siguiente punto de la orden del día. Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto de la orden del día, por favor. El siguiente punto de la orden del día es la intervención de los ciudadanos que nos visitan el día de hoy. Bueno, ya daremos el preámbulo para platicar con ustedes. Quisiera hacer ahí una sugerencia. Para conocimiento de ustedes me gustaría platicarles, si nos hacen una presentación nuestra amiga Lidia, para que conozcan un poco qué es lo que contempla, a grosso modo, lo que contemplan estas tres iniciativas de decreto, para que ustedes tengan tal vez más elementos para poder ahorita analizar de alguna manera estos documentos y sobre todo pues hablemos sobre precisiones que ya tenemos en estos decretos de creación, en estas tres iniciativas de decreto, perdón. Y a partir de ahí pues obviamente podamos analizar. Y la verdad, abrirlo tal cual francamente, sin tanto protocolo, porque a mí lo que me gustaría es que tuviéramos una intervención de ustedes detallada y amplia sobre los temas que a ustedes les interese. Si quieren interrumpir, también lo digo, hagámoslo así. Si ustedes consideran interrumpir para no abundar en tanta nota dentro de sus textos, pues simplemente adelante. Yo lo dejaría abierto, me gustaría que tuviéramos esa interlocución para evitar tanto protocolo y podamos ir más concreto. Entonces Lidia, te voy a pedir por favor, tomen la palabra para que nos platiques un poco de estas iniciativas que tenemos. Bueno, para que tengan conocimiento nada más como introducción, en la sesión número 20 del segundo periodo del primer año de ejercicio constitucional, se presentó por parte del Poder Ejecutivo la iniciativa donde se reforman algunas disposiciones de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena, en la cual se fortalecen muchos aspectos en materia indígena y asimismo se plasma lo que es la creación de un Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la protección a la cultura maya del Estado de Quintana Roo, que es el nombre que propone el Poder Ejecutivo. Asimismo, en la sesión número 21, a propuesta de la Comisión de Desarrollo Indígena, se presenta la iniciativa de decreto por la que se crea el Instituto Quintana Rooense para la Atención de los Pueblos Indígenas. Igualmente, el diputado José Esquivel Vargas presenta la iniciativa para la creación del Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Cultura Maya del Estado de Quintana Roo. Como se podrán dar cuenta, son tres nombres distintos, ahí empiezan lo que son las diferencias. Por parte de la Comisión, se puede decir que los diputados integrantes de la Comisión proponen este nombre de Instituto Quintana Rooense para la Atención de los Pueblos Indígenas, para que no haya una confusión con lo que es la Comisión Nacional para Atención de los Pueblos Indígenas. Entonces, se tengan por bien distribuidas cada una de las atribuciones que tiene tanto la Comisión Nacional, así como el Instituto Quintana Rooense. Obviamente, estas tres propuestas se van a analizar y en concreto, se va a tener que crear lo que es el vínculo de atención, consulta, investigación y administración para la atención de los pueblos y comunidades indígenas. Bueno, se va a presentar lo que es un pequeño cuadro comparativo con los puntos principales de ambas iniciativas. Está la propuesta del Poder Ejecutivo, la propuesta de la Comisión de Desarrollo Indígena y la propuesta del diputado José Esquivel Vargas. Puedo empezar diciendo de que no hay tanta diferencia entre las tres iniciativas, pero sin embargo, hay puntos muy específicos que son de interés de las comunidades indígenas, como lo es la ubicación del instituto. El Poder Ejecutivo propone que sea la sede del instituto en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, y que podrá contar con unidades administrativas foráneas, donde se requieran y depende del presupuesto. Bueno, asimismo, el diputado José Esquivel presenta que la ubicación del instituto esté en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Por parte de la Comisión de Desarrollo Indígena, se propone que la ubicación del instituto… Señorita, hay una confusión. En la elaboración del documento, si es así como lo dice, porque mi propuesta también es que sea en Carrillo Puerto. Ok. Bueno, la ubicación del instituto, entonces por parte de la propuesta del diputado Esquivel y por parte de la Comisión de Desarrollo Indígena, se pide que sea en Felipe Carrillo Puerto, esto derivado de la consulta que hubo en el foro de Felipe Carrillo Puerto. Asimismo, en los principios que se plasman en ambas iniciativas, en las tres iniciativas, se habla de la integralidad y transversabilidad. En la del Poder Ejecutivo, se basa más en una propuesta acerca de la administración pública estatal. Tanto la propuesta de la Comisión de Desarrollo Indígena y la del diputado José Esquivel van por el mismo camino. No sólo se plasma la coordinación entre la administración pública estatal y el instituto, sino que también se plasma mucho lo que es la participación coordinadamente con los municipios y para el desarrollo de las comunidades indígenas. Otra de las diferencias es que dentro de los principios está contemplada la consulta de las comunidades indígenas derivada de las acciones de la administración pública estatal. Nosotros, bueno, la comisión tiene como propuesta, igual que el diputado Esquivel, que no sólo se contemple la consulta a las comunidades indígenas por acciones de la administración pública estatal, sino que también por acciones del poder legislativo y también de los municipios. Toda acción, tanto legislativa como de política, tiene que ser consultada a las comunidades indígenas por ambas partes, administración pública y municipios. Asimismo, derivado de las tres iniciativas, se tiene que se tengan órganos de gobierno. El poder ejecutivo plasma que se debe tener una junta directiva y una dirección general. Asimismo, se contempla lo que es la figura del consejo consultivo para consulta de cualquier decisión que se pueda tomar acerca del instituto. La Comisión de Desarrollo Indígena, en el capítulo 2 de la iniciativa, contempla a los órganos y el funcionamiento del Instituto Quintanarruense para la Atención de los Pueblos Indígenas, y el diputado José Esquivel Vargas propone como órgano de gobierno a la Junta de Gobierno, que aquí hay una diferencia, es prácticamente de redacción, que el Poder Ejecutivo y la Comisión de Desarrollo Indígena pone como nombre junta directiva, el diputado Esquivel como junta de gobierno propone un director general, al igual que la Comisión de Desarrollo Indígena y el Consejo Consultivo. Señorita, ¿me permite? Sí, adelante, ahí están los micrófonos. Buenos días a todos. Yo creo que aquí tenemos que, para no ir entendiendo perfectamente bien, para no confundirnos, en cuanto a lo de la… veo la propuesta del gobierno del Estado que la ubicación de esta instancia se dé aquí en la ciudad de Chetumal. Yo creo que no es con el afán de contradecir absolutamente a nadie, pero nosotros traemos la propuesta porque lo hemos consultado, de que esto debe ubicarse preferentemente en la zona maya, en el corazón de la zona maya, que debe ser Felipe Garrión Puerto. En cuanto a los órganos de gobierno, yo creo que aquí sí debemos nosotros conocer cómo funciona cada propuesta. No es una cuestión de… en este momento que nosotros, digamos, de que va la propuesta del gobierno, de Pepe o de la Comisión sea la mejor. Aquí nosotros tenemos que sentarnos a, digamos, a platicar, a dialogar y analizar perfectamente esto, porque no es una cuestión menor, va de por medio los intereses, los compromisos de la gente de la zona maya. Sí, yo quisiera pedirles de que en este tema de los órganos de gobierno, nos sentemos a platicar y que entendamos perfectamente cómo se debe gobernar. Sí, es correcto. La idea de leerles es ahorita cómo están estructurados los documentos, las tres iniciativas, qué diferencia hay entre uno y otro. Pero, claro, hay temas que hay que puntualizar. Obviamente, leer los tres documentos nos va a llevar mucho tiempo, pero a partir de que ustedes ya conozcan las diferencias entre uno y otro, también les podemos dar una copia de las iniciativas que tenemos, para que vean bien cómo está integrada la Junta Directiva o Junta de Gobierno, como le dicen en su caso, y los demás órganos. O sea, realmente lo que queremos es que ustedes vean bien el cuerpo de cada uno de estos órganos, obviamente para que vean quiénes lo conforman, cuántos secretarios, cuántos ciudadanos, cuántos dignidades, todos esos órganos de gobierno. Porque sí es cierto, es muy importante que lo tengan en cuenta, porque como bien dices, al final, ahí es donde de repente, si lo vemos, radica el poder de estos organismos. Y obviamente lo que queremos es que esto tenga representatividad en el tema indígena, no que se vuelva un tema burocrático y etcétera. Entonces, entiendo perfectamente lo que dicen y obviamente la idea ahorita es platicarles de estos documentos, pero tenemos para ustedes preparados un documento como este donde integra las tres propuestas, para que ustedes se lleven y lo puedan analizar a detalle. Ahorita la idea más que nada es que si ustedes creen que hay algo que deba tomarse en cuenta para añadir en la iniciativa, sobre todo la de la comisión, porque la del Ejecutivo ya la tenemos, hay dos que se pueden modificar, que es la de… bueno, que va a ser una sola al final, pero la de nosotros o la del diputado Escriberl se pueden modificar ahorita con los puntos de vista que tienen, para que cuando les mandemos esto, ya esté enriquecido con sus propuestas. Y la idea ahorita nomás es que conozcan bien el cuerpo de lo sustantivo que tiene este instituto, digo estas iniciativas de creación. No es con el afán de cerrar esto, esto se los digo para que estén ustedes tranquilos, se pueden llevar este documento, es de ustedes, son públicas, las pueden leer, analizar y lo digo honestamente, la comisión así lo ha platicado, las reuniones que nos lleven las haremos para que esto termine en feliz término y sobre todo que cumpla las expectativas, pues espero que de todos ustedes. Digo, también yo sé que en una pluralidad tan amplia de repente no podemos cumplir con las expectativas, pero trataremos que sí de las mayorías. Entonces, en lugar de que sea al revés de que las minorías nos digan qué hay que hacer, pues esperemos que las mayorías coincidan en estos puntos de vista. Además, de veras, hay la voluntad, el cariño de veras por que esto funcione bien y créanme que todos los diputados de esta legislatura, más allá de los que estamos en esta comisión, traemos ese mismo ánimo. Entonces, créanme que no se preocupen, no se desesperen, el documento los van a tener ustedes, pero ya se están tomando los puntos de vista para que tengamos ahí, sobre todo mella en esos detalles. Perfecto, bueno pues, voy a permitirme hacer uso de la palabra para hacer unas reflexiones en voz alta, sobre todo. Chano, referente a lo que ya vimos. Es que sigue Chano. Sí. Es que por qué no terminamos de ver el documento y después… No, pero es que luego se va a decir… Por eso es referente a eso. Es referente a esto, sí. Bueno, en principio yo quería nada más… Bueno, yo soy Ponciano Martín, tengo la representación de consejero nacional de pueblos indígenas, para abundar un poquito sobre esta representación, porque creo que se puede, pues no copiar, pero sí tratar de adaptar al entorno estatal. Bueno, en el país existen 64 etnias, grupos indígenas de diferentes partes de los estados de la república, ¿no? De estas 64 etnias hay un consejo consultivo nacional, así se le denomina, que lo formamos 172 consejeros. Obviamente pueblos como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, tienen pues muchos grupos étnicos dentro del mismo estado y su representación en consejeros es mayor. En Quintana Roo somos tres consejeros nacionales, Margarito, Beatriz y un servidor. Pero esta junta de gobierno que aquí estoy viendo, que se está proponiendo, no sé si más adelante, ahí coincido con el diputado Esquivel, se defina cómo y quiénes lo integran, porque si lo integra funcionarios o cabezas de dependencia, pues a lo mejor las decisiones que tomen con la mejor buena fe del mundo, pero no se haría atrás de un escritorio. Y creo que ahí habría que definir bien cómo participaríamos las comunidades indígenas, que aquí somos eminentemente de la etnia maya, en una comunidad como Oaxaca o Chiapas, por ejemplo, hay diferentes etnias y se complicaría un poco, sería más interesante. Aquí somos sólo una sola etnia, pero tenemos diferentes escenarios de desarrollo, el desarrollo de la zona de Chetumal, la zona de Morelos, la de Cantunilquín, o en Cancún, en donde está una gran concentración de indígenas, que no todos son mayas inclusive, aquí está hablando de desarrollo indígena, y estamos queriendo interpretar que son sólo mayas, y no es así, sino que hay que tomar en cuenta que la población indígena en Quintana Roo, somos más de 400, según los datos de INE, somos más de 400 mil indígenas que habitamos en Quintana Roo, el millón y fracción que hay de habitantes, entonces somos la tercera parte de la población quintanarroense. Entonces, esto es lo que nos llama a nosotros la atención, en que se pueda diseñar una instancia de atención a nuestro desarrollo, pero que realmente sirva a los intereses de las comunidades, y no como tradicionalmente se ha hecho de que, pues sirve a los intereses políticos de gobiernos en turno, o de intereses políticos en turno, nosotros no quisiéramos que esto sea un elefante blanco más, sino que sea algo funcional, que dé resultados. Pero además también haciendo referencia al lugar de la ubicación de esta geográfica, de su representación, hace tres, cuatro legislaturas anteriores, se decreta Carriopuerto como capital de la cultura maya, pero nada más que duele en el papel, yo creo que Carriopuerto, independientemente de su situación geográfica, que está en el centro del Estado, tiene una connotación histórica, porque si se ve desde ese punto de vista, gracias a Carriopuerto como último reducto de la resistencia indígena de la guerra de castas, será la creación del territorio de Quintana Roo, porque antes ni siquiera sabíamos si éramos territorio mexicano o territorio británico, los límites territoriales de nuestro país estaban indefinidos, hasta en 1894 que se firman los tratados de Lord Spencer, se define con los británicos y el gobierno mexicano, donde son las fronteras de la nación. Y esto será fundamentalmente porque existía precisamente en Carriopuerto, a 200 kilómetros de la capital yucateca que era Mérida, un reducto de resistencia indígena que era Santa Cruz Balamna, y que era el último punto de rebelión que nunca se pudo cancelar la llama de la guerra. Se firmaron tratados de treguas, pero nunca se firmó el final de la guerra, o sea, en el fondo mucha gente antigua sigue pensando que seguimos en guerra, como aquel soldado filipino que encontraron 40 años después que terminó la Segunda Guerra Mundial, y él pensaba que seguían en guerra, porque quedó aislado. Entonces muchos indígenas y abuelos y gente antigua sigue transmitiendo a las nuevas generaciones de que todavía hay un sentimiento de que no saben quién ganó, o en qué estatus estamos de la guerra, ellos sienten que fueron soldados de la guerra y no sabemos qué pasó. Entonces yo creo que esto le da más argumentos de peso a la propuesta de que Carriopuerto debe ser el lugar en donde se ubique esta oficina, independientemente de que, si lo vemos desde el punto de vista también militar, estratégico, pues estamos en el centro del Estado, a partir de ahí se pueden diseñar una serie de acciones que impactarían de manera más plural a las comunidades. Y no que en el sur o en el norte estaríamos en uno de los extremos, y que a alguna de las partes nos va a dar más trabajo movernos. Entonces en función de que en el detalle de las propuestas, de las tres propuestas que hay, podamos seguir haciendo observaciones. Entonces, sí también quisiera llamar la atención, porque de lo que leímos la vez pasada no lo vi claramente, está muy pulverizado el… A veces se enfoca de que la cultura indígena es nuestros dignatarios mayas, nuestros centros ceremoniales y cuatro o cinco cuarteles, cuarteles iglesias porque somos una sociedad teocrática militar, el maya cruzó, que ahí está la esencia del maya, de la cultura indígena. Y aunque es muy importante eso porque es nuestro espíritu, nuestra esencia de pueblo, pero también estamos diseminados en más de 400 comunidades en el territorio quintanarruense. Y los grados de desarrollo de estos lugares no necesariamente están tan equilibrados, hay unos completamente hasta incomunicados. Ya problemas de salud, de infraestructura de agua, luz y todo esto, pues también significan problemas. Entonces, aquí habría que definir claramente cuál va a ser el enfoque de esta institución. O sea, que no se dupliquen funciones y que no se… A veces salimos los indígenas de alguna comunidad y no sabemos a qué institución hay. Vamos a la Zagarpa, vamos a la CEDESI, vamos al instituto, vamos… Entonces, nos gustaría que sea un eje rector y que pueda de alguna manera consolidar muchas acciones que ahorita puedan estar dispersas. Sabemos que cosas concretas como agua potable, luz eléctrica, no sé, hay dependencias inclusive a nivel federal que definen sus funciones, pero de alguna manera creemos que esta institución debe también regir parte de ese desarrollo. Las cuestiones productivas, cuando salen las reglas de operación de la Zagarpa, de los apoyos que dan los programas federales, te salen reglas de operación, así le llaman, a nivel nacional, que a veces pues están consensuadas de acuerdo a la productividad de otros estados que tienen otros grados de productividad, otros cultivos, entonces nos da mucho trabajo ajustarnos a esas condiciones y a veces sentimos que es una guerra de papel, te piden IFE, comprobante de domicilio, acta de divorcio, defunción y todo lo que sea necesario para burocratizarlo más. Entonces nos gustaría de que este enfoque social y productivo y cultural esté bien definido, lo cultural está bien definido en los cuarteles militares de los centros ceremoniales y hay que fortalecerlos y pues estimularlos a que mantengan y preserven más esa esencia, pero también en la cuestión social, luz, agua, caminos, salud, que tenga también un enfoque bien definido y lo productivo también, porque también es cierto de que ahorita estamos viendo comunidades abandonadas, deshabitadas, la pura gente grande está quedando en las comunidades, los chamacos, los jóvenes están saliendo a… pues así es, entonces todo esto de alguna manera se da porque en la comunidad no hay las oportunidades de… se me va a dar un apoyo para hacer hortalizas, criar aves o criar algo, no voy a competir con lo que gana una semana ahí sacando borrachos en un andro, entonces esto nos está también significando un problema de culturización y en la cuestión cultural pues tampoco podemos decir que uno indígena deja de ser maya porque ya no asiste a la cruz parlante o al centro ceremonial de Yashley o al cuartel de Tulum, porque pues también nos han bombardeado con religiones, en Chiapas por ejemplo hay de todo tipo, hay hasta un pueblo que es islamista, todo el pueblo es de la religión islámica, no sabemos cómo llegó allá, entonces hay testigos de Jehová, hay cristianos, y eso no nos deja de… eso no quiere decir que dejemos de ser mayas, o sea también eso nos confunde un poco, es como los partidos políticos, nos confunde mucho esto y creo que esto es lo que queremos de alguna manera tener bien definido en este tipo de iniciativas de ley que nos permita que no nos confundan mucho cuando empiezan campañas electorales, campañas religiosas, campañas de todo tipo, esa es nuestra preocupación en este tipo de iniciativas. No, créanme que la idea, el objeto social que tiene este instituto, que abarca mucho de lo que usted está comentando, realmente lo platicamos hace rato, la idea es que sea un brazo ejecutor transversal, que defienda los intereses que de alguna manera ustedes pueden tener y que ahorita doblecen por el tema del propio lenguaje, por el tema de seguridad, por el tema de salud, por el tema de que muchos programas no llegan por desconocimiento, tiene que ser un brazo ejecutor que tiene que interactuar con todo el aparato de gobierno, en todos los programas federales, estatales y municipales y tal vez tenga los propios, porque obviamente también hay que darle atribuciones propias al propio instituto, pero sin lugar a duda la gran virtud del funcionario que esté en esa silla es que tiene que ser un brazo ejecutor e interactuar con todas las instancias de los órdenes de gobierno para llegar a esos beneficios a las comunidades indígenas en todos los ámbitos sociales, productivos, de infraestructura, y la realidad es que lo que ahorita adolecemos es de eso, de alguien que vele por los intereses de todos ustedes. ¿Es importante el perfil de la persona que vaya a estar allá? Lo decía hace rato, más allá de lo que podamos crear en el papel, podemos tener bien intencionado, bien documentado un super decreto de creación, al final todo terminará en la voluntad y en el corazón del que esté sentado en esa silla, que puede descomponer todo esto. Claro que nosotros tenemos claro nuestros límites en el sentido de que nosotros no definimos quién será esa figura, nuestra tarea va a ser crear este instituto con las características tal vez del perfil de quién debe ocupar el cargo, pero quién va a ser no está allá en nuestras atribuciones y es un tema del ejecutivo. También queremos ser muy claros en eso porque a veces creen que nosotros estamos ya condicionando este decreto o un traje a la medida para cierto funcionario y no es así. Nosotros no tenemos a ninguna figura referente, nadie de los 25 diputados tiene a alguien y dice, ah, es que queremos a alguien para este cargo. Créanme que no estamos haciendo un traje a la medida, al contrario, estamos haciendo un traje a la medida de los ciudadanos indígenas de este Estado. Eso es lo que queremos, hacer un traje a la medida, en la medida de lo posible. Y obviamente, como todo es mejorable, perfectible, pero creo que en este ejercicio de participación nos vamos a acercar a esa posible perfección del que buscamos, de crear esta superinstitución en beneficio de todos los temas que estamos aquí platicando. Entonces, no es un ejercicio fácil, vamos a tratar de transitar por otros municipios, acercarnos cada vez más a ustedes y cuando ya esté esta iniciativa bien pulidita, con la participación de todos nosotros, hablo de nosotros todos, ya lo pasaremos para el dictamen que tenga que ser necesario. Por eso le digo, no hay prisa. Digo, tal vez la comunidad indígena lo exige, o cómo no, que no hay prisa, diputado, hay que meterle prisa. O sea, no hay prisa en el sentido de que tenemos que tomar en cuenta todas las voces. Y eso nos llevará, no sé si mayo, junio, ya estamos muy avanzados. Realmente ya son pinceladas que hay que darle. Ese es nuestro criterio. Por eso la importancia es que ustedes se lleven este documento, puedan leerlo con tranquilidad, juntos o con una copia que cada uno de ustedes quiera, hacernos llegar a sus puntos de vista, enriquecer la iniciativa modelo que vamos a tener, porque obviamente vamos al final a terminar con una sola iniciativa, para que eso en lo posterior podamos ya determinarlo. Pero todo lo que están platicándonos son principios y atribuciones que queremos que contemple esta iniciativa del decreto. Y lo que queremos también es señalarlo. Por ejemplo, es que una palabra cambia todo, ahí dice, de preferencia deberá dominar la lengua maya, no dice que deberá. Ahí dice, ser preferentemente indígena maya, lo que propone el diputado Esquivel. O sea, esas palabras de preferente te dan una ambigüedad en donación. Así es. Por eso, ¿qué les parece si terminamos de ver el documento, para que hagamos nuestras observaciones en base a lo que ya vimos? Porque estamos hablando de cosas que no hemos visto. Pepe, si me permites. Pepe, es que venimos, nosotros tenemos todo el tiempo para esta discusión, Pepe. Yo creo que ahorita estamos abordando las cosas de manera puntual. Yo sí quisiera también preguntar, revertir esto, ¿no? ¿Por qué no pensar en una secretaría de Estado en vez de un instituto? ¿Por qué no pensar en una secretaría de Estado? Hay experiencias en diferentes partes de la República que en donde el tema indígena, como en el caso de Chiapas, en Chiapas existe una secretaría, una secretaría que creó el gobierno del Estado precisamente para atender los temas indígenas. Es ahí en donde nosotros tendríamos que diferenciar qué es lo que nos conviene a nosotros, una secretaría o un instituto. Tenemos que discutir esto, Pepe. Y a mí me gusta mucho la idea del diputado José Luis cuando dice él de que no hay prisa. Efectivamente, no hay prisa. Tenemos que discutir esto entre todos, porque no es una cuestión menor el tema indígena. En años anteriores se han creado varias instancias de esta naturaleza que no han funcionado. En la práctica no funcionaron. Y en este caso, yo sí quisiera pedir y ver con esto con mucha seriedad. Yo creo que ahorita existe la participación de nosotros y consultar con quien se tenga que consultar. Esto no es una cuestión de que acabalo rápido por el día de hoy. Este análisis es de aportación. No hay nada concreto, no se está cerrando nada. Vuelvo a lo mismo, la idea es mover el lápiz, las veces que tengamos que moverlo con la participación de ustedes para que esto quede, vuelvo a decirlo, un traje a la medida para los ciudadanos de las comunidades indígenas de este estado. No hay un traje a la medida para un funcionario. Eso sí que quede muy claro. Nuestra competencia no es decir quién va a ser el titular de esta institución. Nosotros queremos crear una institución para los intereses de las comunidades indígenas de este estado. Como bien dicen, de preferencia la maya porque es la lengua mater de este estado. Entonces, realmente no hay mayor interés que ese. Y estamos tomando nota con la seriedad que ustedes, si así lo reiteran, De hecho, si se dan cuenta, los puntos que pusimos de comparación son los que meten más ruido. Por eso están aquí anotados. O sea, no evitamos tocar los temas por llamarle árgidos, que es la Junta de Gobierno. Y podemos partir desde el propio nombre, que es más incluyente, porque aunque bien dicen que nuestra lengua mater de la malla, hay etnias en este estado y no quiero que también se vean ofendidas por no hacer un concepto incluyente. Desde ahí podría meter ruido. Pero obviamente la idea es hacer, vuelvo a lo mismo, un traje que le quede a modo a todas las comiencias indígenas de este bello estado. Y por eso la participación, de verdad no tenemos ningún problema. Obviamente, pues sí tenemos que limitar el espacio, no hablo de nosotros. Pero vuelvo a lo mismo, esto no queda terminado aquí. Les agradecemos que estén aquí y además la idea es que ustedes se lleven parte de este documento para que en la tranquilidad de su hogar, si así lo ven, con un buen cafecito, y disculpen que lo haga de esa forma, ustedes puedan hacer las reflexiones que tengan para hacernos la llegada aquí a la comisión, al Congreso, y nosotros ir moviendo el lápiz en la medida de estas iniciativas. No pasa nada, de veras. Al contrario, estamos abiertos de eso. Presidente, respetando el orden del día, respetando el orden del día, en Alfaro, si me permites, respetando el orden del día, es muy sencillo. Antes de que opinen ustedes, pero bueno, ya opinaron y no pasa nada, vamos a terminar de ver esta presentación para después hacer las opiniones que tengamos al respecto, y todo el tiempo que nos lleven, no hay ningún problema, como dice el diputado y como dicen ustedes, pero no hemos terminado de ver el documento, en donde van a haber observaciones de su parte y respuestas por la nuestra, o también observaciones de nuestra parte, por ejemplo, ser preferentemente indígena maya, que dice, que es la propuesta del diputado Esquivel, efectivamente, yo tengo como propuesta mía, dominar la lengua maya y tener conocimiento sobre identidad y la cultura maya, y ser preferentemente indígena maya, porque hay otras personas que a lo mejor no son indígenas mayas, pero hablan maya y conocen más, y pueden ser directores de este instituto, pero de entrada tiene que haber maya. Sí, entonces, pero eso es lo que dice el documento, vamos a terminar de verlo y luego intercambiamos nuestros puntos de vista, ¿les parece? Adelante señorita. Bueno, se habla de la Junta Directiva, el Ejecutivo lo propone como órgano máximo de gobierno, asimismo, por propuesta de la comisión, la administración del instituto estará a cargo de la Junta Directiva, como órgano de gobierno, un director general y el responsable, el director general como responsable del funcionamiento del propio instituto y un consejo consultivo. Asimismo, la propuesta del diputado José Esquivel Vargas va a similar a la propuesta de la Comisión de Desarrollo Indígena, con la única diferencia de que ellos lo que proponen es que sea como junta de gobierno. De los requisitos para ser el director general del instituto, el Poder Ejecutivo contempla ser ciudadano quintanarruense con residencia no menor de cinco años, tener como mínimo 30 años de edad y haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa. sin embargo, en la propuesta de la Comisión de Desarrollo Indígena y del diputado José Esquivel van similares, nada más que nosotros hacemos referencia que de preferencia deberá dominar la lengua maya y conocimiento de la identidad y cultura maya, así como la del diputado Esquivel, nada más que él pone ser preferentemente indígena maya, que es una de las diferencias que hay. Aquí solo un paréntesis, todos los requisitos que manejan en la iniciativa del gobernador más la idea de que hable obviamente la lengua maya y tenga conocimiento de la cultura y etcétera, hay que decirlo, digo, subraya ella esto pero sí son también los requisitos que plantean también porque tiene que ser residente obviamente, que tenga, sea mexicano, etcétera, digo, por obviedad lo digo pero de todas maneras es mejor recalcarlo, que no crean que solo el único requisito es este, digo. De la integración de la junta directiva, la propuesta del ejecutivo y la propuesta de la comisión, la propuesta del ejecutivo propone que como presidente sea el gobernador del estado, como vicepresidente sea la secretaría, un representante de la Secretaría de Desarrollo Social, el titular o bien representante de cada una de las dependencias que se mencionan, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Finanzas y Planeación, Secretaría de Educación, Salud, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Económico y el titular de la Oficialía Mayor. Sin embargo, en la propuesta de la comisión y en el análisis que se estuvo haciendo por parte de los integrantes de la comisión, se presenta que el presidente que será designado por el gobernador del estado, quien fungirá como presidente, el titular o bien representante de cada una de las siguientes secretarías que son las que enlisto, yo pongo, bueno, por parte de la Comisión de Desarrollo Indígena se pone a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas y Planeación, así como cada una de las secretarías que propone el Poder Ejecutivo y de igual forma propone el diputado Esquivel, nada más que se recalca en este apartado de que se tomen a consideración todas las demás secretarías del gobierno del estado, porque en materia indígena pues obviamente tiene que ver o es un vínculo con cada una de las secretarías o instituciones, entonces se toma a consideración a cada una de las secretarías de la Administración Pública Estatal, es la única diferencia que hay, al igual que el diputado Esquivel, lo que propone es la misma lista del Poder Ejecutivo y toma en consideración la Secretaría de Turismo que no está contemplada en la propuesta del Ejecutivo y por parte de la propuesta de la Comisión pues la integración de la Junta Directiva y más aparte el Consejo Consultivo así como podrán participar en estas reuniones sin derecho a voto en algunas asociaciones y comunidades indígenas o representantes de las comunidades indígenas. Acá es en donde está precisamente esa Junta Directiva que si interpretamos lo que dice Directiva son las que dirigen pues no hay ningún indígena allá ninguna instancia indígena no hay alguna organización alguna o sea cómo nos vamos a integrar entendemos que no vamos a formar parte de dar opiniones allá pero pero cómo si nombramos a uno entre nosotros entre nosotros va a haber el canibalismo bueno por qué él y por qué hay que buscar cómo pluralizar y cómo participar no sé si por sectores de producción o por sectores no lo sé pero es lo que habría que cómo nos representamos dentro de esa Junta Directiva nosotros Sí sin lugar a duda digo por ejemplo yo en las Juntas Directivas de algunos organismos siempre hay integrantes de expertos de la sociedad en la materia por ejemplo en deporte había un representante del deporte etcétera etcétera en las propias juntas de gobierno entonces creo que el punto de vista es muy acertado y ahí es un tema a notar adelante igualmente uno de los puntos principales es la participación del consejo consultivo que por propuesta del gobernador tiene a considerarse a los representantes de los pueblos indígenas los representantes de instituciones académicas y de investigación estatales especialistas en la materia indígena los representantes de organizaciones sociales que trabajen con las comunidades indígenas el integrante de la comisión de desarrollo indígena así como los representantes de cada uno de los gobiernos municipales de igual forma tanto la propuesta de la comisión de desarrollo indígena como la propuesta del diputado Esquivel se dan algunas diferencias porque la comisión de desarrollo indígena plasma que el consejo consultivo estará integrado por un presidente y seis consejeros es más detallado dice que serán elegidos los consejeros por parte del poder legislativo y que deberán de gozar de reconocido prestigio en la sociedad ser mexicanos por nacimiento con una residencia mínima en el estado de cinco años y estar en pleno en ejercicio de los derechos políticos y civiles será presidido por un representante indígena electo democráticamente en sesión plenaria del consejo y durarán en sus respectivos cargos un periodo de cuatro años y serán designados por el voto de las dos terceras partes de la legislatura asimismo el diputado José Esquivel Vargas propone que el consejo consultivo del instituto esté integrado por 15 representantes de los pueblos indígenas 10 representantes de las instituciones académicas 5 representantes de las organizaciones sociales el presidente de la comisión de desarrollo indígena y un representante de cada uno de los gobiernos municipales estos puntos pues el consejo consultivo en realidad la función que tiene es ser el vínculo de consulta con las comunidades indígenas y formar parte de los órganos máximos de gobierno de cada uno de cada una de las propuestas del instituto diputados es aquí en donde nosotros sentimos de que muy diplomáticamente nos están sacando en las decisiones o sea aquí aquí este nosotros debemos formar parte como indígenas de la junta directiva definitivamente el consejo consultivo es un órgano que en la práctica no funciona de consulta nada más honorífico entonces es aquí en donde nosotros no están coartando la participación es aquí donde nosotros habría que modificar esto habría que discutirlo si exactamente de hecho ya ahorita platicando con los diputados ya tomamos nota porque yo coincido estamos platicando que en otros organismos en sus justas directivas siempre hay representantes de la sociedad civil por llamarle así y expertos en las diferentes materias en deportes siempre hay representantes en la materia en juventud lo sabía en algunos organismos que conocemos entonces es muy acertado desde el punto de vista y ya tomamos nota para que se pueda modificar o reformar este tema estoy de acuerdo con ustedes y aunque sea mínima la bueno no mínima tiene su importancia el consejo consultivo pero si hablamos de democracia también de entrada estamos perdiendo porque somos 15 representantes indígenas que propone el diputado Esquivel más 10 que son los representantes de las instituciones bueno somos 15 son 10 de representantes 5 representantes de organizaciones sociales ya son 20 15 más 5 20 más un presidente y más un representante son 11 municipios contra 16 36 aquí este órgano estás mayoriteado no yo coincido con lo que decían no intervenimos nosotros en las decisiones fundamentales es ahí donde nosotros queremos participar en la junta directiva es correcto lo que pasa es que miren en los órganos de gobierno tampoco hay que abrirlos demasiado porque nunca van a llegar a acuerdos están de acuerdo entre más sean en estos órganos de repente lo que menos se hace es avanzar lo prudente es porque digo tampoco hay un número referente que esté alineado a la eficiencia a la eficacia pueden ser 5 pueden ser muy eficaces como pueden ser 10 o sea no sé pero buscaremos algo prudente en esta comunicación y en esta socialización que estamos tratando de hacer en este análisis para que lleguemos a un número de miembros adecuado sin caer en los excesos porque de veras se puede burocratizar ¿no? entonces si vamos a echarle mucho ojo a este tema de los órganos yo sé que es importante sin lugar a lo que ustedes comentan y tengan la confianza que lo vamos a conciliar con todos los entes también con la propuesta del ejecutivo para que podamos llegar a un consenso de eso no tengan la menor duda yo estoy de acuerdo con lo que se plantearon los diputados también y lo vamos a cabiliar en este tema entonces no se vayan preocupados es un buen punto ¿algo más Lidia? sería todo lo más importante ¿no? trascendente ¿no? bueno pues me gustaría si lo vayan a bien que darle la palabra a mis compañeros diputados y si hay alguna intervención más para que sigamos luego con el punto de orden del día ¿no? adelante adelante bueno Edgar Pérez Briseño yo también vengo de Carrillo Puerto celebro celebro la buena disponibilidad que tiene el diputado presidente y también los integrantes del comité pero yo sí reconozco que están haciendo ustedes ahorita un trabajo que nos debe dar vergüenza el atraso que tiene ya la comunidad maya la comunidad indígena el olvido en el que están el hacinamiento en el que se vive y se han creado institutos han desaparecido y la pobreza sigue y sigue y sigue en aumento yo estoy con especial atención escuchando esto y veo que también están creando burocracia veo que también la finalidad que tienen ustedes de atender al indígena para poderlo sacar del ostracismo en el que se encuentra está muy retirado porque le meten tantas espinas al camino que es muy difícil que pueda salir yo sí celebro la buena disposición que tienen ustedes pero estoy escuchando aquí que debe tener mínimo 5 años de residencia el que vaya a ser el presidente yo creo que con 5 años no aprendes ni el conocimiento ni la cultura maya necesitan tener una persona que tenga mayor experiencia que pueda tener algún candadito esto porque si lo están armando para que alguna persona en especial vaya a dirigir el instituto vamos a crear nada más alguien que va a perseguir fantasmas y los fantasmas hace tiempo que dejaron de caminar en los sacvés de la zona maya yo sí creo que que debemos de poner especial atención porque como dicen aquí Alfaro y Ponceano puntualmente detectaron que hay una exclusión total de la voz de los mayas en la junta directiva únicamente los meten en el cargo honorífico que es el consejo consultivo en donde es juntarnos para ver quién cumple años y para ver qué fiestas vamos a celebrar necesitamos que la gente que entre sea gente que sepa que conozca que pueda participar y que lleve también las necesidades de los mayas a mí me gustaría que también se recorra esto que también vayan ustedes checándolo porque a veces tomamos decisiones que son desde un escritorio y la realidad es diferente los mayas no han cambiado la pobreza sigue hace rato comentaban esto y ahorita tenemos otra forma de colonialismo con los hoteles de la Riviera Maya que llevan a nuestra gente a trabajar y son profesionistas muchos de ellos pero no hay espacio no se han creado este gobierno que hemos tenido no ha creado factorías no ha creado fuentes de empleo únicamente estamos como servidumbre en los hoteles y es justo también que los mayas que son es el tema que es el logotipo que se vende la cultura maya que es lo que se vende la Riviera Maya que es todo lo que se vende para el turismo también tenga algún beneficio yo si insisto independientemente de que creemos este instituto podemos formar algún fideicomiso en donde los turistas que vienen nos puedan aportar cuando menos un dólar y que se vaya creando para que vayamos sacando de la pobreza a la gente no únicamente con oficinas de gobierno vamos a sacarlos la verdad hay que ser honestos por más presupuesto que pongamos el atraso que tiene nuestra cultura y nuestra gente es un atraso ancestral que no va a salir ni con la mayoría del presupuesto que nos puedan dar y si aparte de esto estamos pensando que el que va a venir a manejar el instituto es una gente que no conoce pues no le veo yo mucho futuro yo sí insisto y creo que la disponibilidad que tienen que ojalá que siga trabajando en ese sentido en esa dirección en esa línea pero tenemos que trabajar unidos no trabajemos independientes porque hasta el cuerpo tiene dos brazos que nos vayamos jalando juntos para que esto se pueda armar un cuerpo que valga la pena no armemos nada más cabezas que caminen sin cuerpo sino que tengamos que hacer cosas que valgan la pena que lo que usted comentó hace rato que es el primer instituto que va a crear esta legislatura pues trascienda que tenga eco que tenga resultados que pueda decirse después de que buena y acertada misión tuvieron ustedes de armar esto yo sí siento que que el que nos manda el ejecutivo está un poco cargado con el debido respeto está un poco cargado por un lado y con el trabajo que van a utilizar de ustedes con el trabajo que podamos aportar también nosotros que vayamos quitando esto para que cuando venga el parto cuando nazca esto cuando salga esto a flote pues todos tengamos la apreciación de haber participado de haber colaborado y que querramos todos al niño que querramos al producto porque si sacamos un producto que nadie va a querer no tiene mucho efecto la verdad agradezco la intervención muy enriquecedora señor Edgar no la idea es esa y créame que digo no no habíamos tenido la oportunidad de conocerle aquí ya hemos hecho varias reuniones de trabajo y la idea es esto enriquecer bien como usted bien dice un producto que cumpla vuelvo a decirlo con las expectativas de las comunidades indígenas no con las expectativas de un funcionario afín que no lo tenemos nosotros hemos reconocido el atraso que ha habido en el tema maya en las comunidades mayas independientemente que todo el aparato de gobierno más allá de que nos digamos indígenas o no somos ciudadanos mexicanos y que todo el aparato de gobierno debe servirles pero lamentablemente la vulnerabilidad que tienen es evidente lo que queremos es un brazo ejecutor que cumpla precisamente con lo que usted dice que en cada uno de los ejes o temas que se tengan que tratar vele por los intereses en el tema turístico productivo educativo porque es de todo o sea es tan transversal que necesitamos que si bien la junta electiva si tiene que estar todas las entidades del gobierno si porque todos son seres humanos y requieren de todas las instituciones adolecen de infraestructura de todo turismo seguridad salud no lo han dicho en esta misma mesa por eso la persona y la creación del instituto viene a coadyuvar ese esfuerzo porque ahorita quien quien se preocupa por sacar este tema ahora si que de la barranca solo punto que se me fue con respecto a la ubicación si veo que tanto ustedes como Pepe está poniendo carrilopuerto si nada más hay un ejemplo clásico si Ancan si Ancan tenemos el 90% en el municipio no ayuda en nada pero las oficinas están en Cancún si entonces podría suceder lo mismo si ponemos las oficinas en Chetumal lo desvinculamos de donde está el eje productor de todas las demandas y lo decían bien ahorita la realidad es que también por el tema geográfico y por toda la historia que nos acaban de enriquecer hace rato pues sentimos casi por obviedad por decirlo así o por sitio común que debe estar ahí ahora lo que quiero comentarles es que la iniciativa del gobernador la manda al congreso precisamente para analizarla no hay nada cerrado no hay nada lo digo con todo respeto porque la voluntad yo daría por aplaudir la iniciativa de que el gobernador ya dio la visión de que se crea un instituto porque se acuerdan que cuando empezamos no había ni siquiera esa intención y al gobernador en sus iniciativas ya da el visto bueno de crear este instituto lo cual a nosotros nos da una gran satisfacción en esta comisión porque los diputados lo hemos platicado con mucha antelación y la idea pues es hacer una sola propuesta obviamente no tienen que existir tres se dio más o menos a la par porque aquí ya se venía trabajando con ustedes unas acordarán un documento que se ha ido trabajando comentando con la CDS y con la CDI también y bueno nos llega la iniciativa del gobernador y lo que queremos es hacer pues una sola obviamente tiene que existir una sola y enriquecer obviamente con los diferentes puntos de vista que hay en las tres para crear un producto como bien decía a modo a las necesidades que necesitamos pero créanme que para eso está la tarea entonces es eso escucharles platicar hoy también están escribiendo en las redes sociales que hoy cuando van a Puerto Morelos también tenemos indígenas o sea vamos a estar recorriendo estos municipios probablemente para escuchar a todos los que tengamos que escuchar claro que también tenemos que acotar no podemos esperar a que el último se exprese porque también estamos abriendo el espacio pero a veces hay gente que por más voluntad de invitación no llega entonces también pues tenemos que discriminar perdón por la palabra pues quien no se presenta a tantas convocatorias nosotros haremos las que consideramos necesarias en los municipios para terminar este trabajo de pulir claro que con los puntos de vista ustedes se enriquece va a ser tal vez menos el debate que se dé en lo futuro porque van a decir bueno ya nuestros compañeros dieron nuestro punto de vista que si nos parecen acertados y ahí no la vamos a ir llevando entonces creo que va a prosperar bien y obviamente lo que buscamos al final es lo que bien decía la trascendencia en los hechos una vez que se vea creado este instituto de que los funcionarios o funcionarias que estén en estos cargos pues ahora sí que ustedes tengan hagan la presión necesaria pues para que funcione pero si necesitamos una persona con esas virtudes sin lugar a duda que tengas acá pues es casi un estadista hay que sentar ahí porque tiene que interactuar con todo el aparato de gobierno en los diferentes temas diputado yo sí quisiera precisar esto es un tema amplio profundo en donde se debe discutir con el mayor número de líderes de opinión créame de que y lo quiero precisar en este momento créame que la y usted lo dijo lo menciono ahorita de que qué bueno que el señor gobernador tome esta iniciativa y por lo tanto nosotros queremos nosotros agregarnos este trabajo con toda la responsabilidad con toda la responsabilidad del mundo porque a nosotros nos interesa como decía Edgar como decía Puenciano de que nos interesa destrabar llevar juntamente con todas las instancias de gobierno beneficios para las comunidades indígenas y en este sentido nuestra actitud siempre será con mucha responsabilidad queremos agregarnos al trabajo no queremos de ninguna manera tejiversar este trabajo que se está realizando por parte del gobierno del estado en eso cuenten con nosotros y otra cosa por allá decía Edgar lo de la cuestión de Ciancán el tema de Ciancán es un tema también que debemos agregarlo precisamente en esta en la creación de esta instancia hay una hay un compromiso del diputado Arcila desde la vez pasada que fueron allá de que tratáramos este asunto de manera particular le quiero recordar al diputado Arcila de que estamos esperando de que se dé este trabajo en Felipe Carriopuerto es un tema específico Pepe diputado Juan le quisiera pedirles el favor de que le recuerden al diputado Arcila de que hay esta reunión pendiente en Carriopuerto muchas gracias pues sean bienvenidos aquí a a su casa para eso quiero decirle que para eso fueron los foros consultivos para escuchar sus opiniones y es por eso que son invitados las veces que que gusten venir aquí es muy buena muy buena la creación de este instituto pero que quisiéramos todos que se le dé el mayor financiamiento económico para que no queden simplemente en elefantes blancos como otros institutos que han quedado porque es triste derrochar el dinero este nada más para para las creaciones e inventos de institutos cuando no se van a llevar a cabo y aquí este pues la pues como representantes de los mayas en todo el estado no solamente en Carrillo Puerto quisiera que llevemos estas iniciativas conjuntamente con las opiniones y el análisis de ustedes si estamos trabajando aquí con con esta comisión sí para el desarrollo indígena maya y acompañados de ustedes este con sus experiencias que tienen pues tenemos que tomarlos en cuenta no lo vamos a hacer a un lado para eso fueron los los foros este ciudadanos así que muchas gracias y bienvenidos gracias diputado vamos a escuchar a Manuel que gracias este amigos diputados en realidad esta propuesta resulta interesante mi nombre es Manuel Quembalán soy representante de la organización indígena Cushanon estamos vivos en el andar de esta organización tuvimos la oportunidad de palpar ciertas necesidades inquietudes de una gran parte de los indígenas los mayas de Felipe Carrillo Puerto en realidad los mayas no son grupos minoritarios es una gran mayoría que ha hecho historia por Quintana Roo esta nueva ley posiblemente esté hecha a modo o simplemente para establecer políticas internas de un gobierno pero queremos decirles que los mayas están viviendo etapas muy difíciles ellos están habituados a las despensas a los cobertores cuando en realidad eso debe ya evitarse y buscarle un apoyo mayor un apoyo integral que les permita ver su vida mejor en quiénes son los mayas por qué se les habla por qué se les dice por qué los llevan y por qué los distraen simplemente ellos son seres vivos ellos son elementos que han sido factor o columna vertebral del estado de Quintana Roo y que han caminado mucho ellos prácticamente están desapareciendo porque están dejando las milpas están ya abandonando sus sitios sus lugares históricos porque hay propuestas en zonas turísticas ya el campesino el maya está está únicamente dependiendo de las ládivas de un gobierno entonces ellos están ilusionados en la búsqueda de recursos de dinero y por ahí se van por la zona turística cuando no debería ser así por ello el plan integral de esta comisión sería algo interesante pero con una persona que verdaderamente cubra el perfil que sea un hermano que sea una persona que los entienda porque yo decía hace unos momentos que cuando recorríamos algunas comunidades o la gran mayoría de las comunidades cuando ven a un personaje político cuando ven a una persona de gobierno extienden la mano pidiendo por decir un poco de limosna un poco de apoyo y eso no debe no debe de ocurrir quiénes somos por qué estamos aquí en Quintana Roo qué es lo que estamos pidiéndole al gobierno nos decían ellos los mayas son indígenas muy leales a sus autoridades ellos no no los abandonan sino todo lo contrario están abandonados deben cuando menos si de concretarse este plan este esta iniciativa cuando menos tener a gente capaz que los que los guíe que los lleve donde verdaderamente ellos aspiran ellos quieren una mejor forma de vida y en este gobierno pues ojalá esto se cumpla gracias alguien más desea hacer el uso de la voz don Julián desea comentar algo don Julián bueno pues yo no sé decir muchas cosas bonitas voy a tratar de decir lo que verdaderamente se vive en Felipe Carrillo Puerto y todas y todas las poblaciones que lo rodean donde está concentrada la gente que vive en la zona maya desde que tengo uso de razón siempre alguien ha llegado en Carrillo Puerto y hablar de mayas vamos a ayudarlos vamos a ayudarlos pero hasta hoy no he visto nada que valga los campos que antes producían mucho maíz de la zona de Jasil Petcacap Norbec todo eso ahorita es tierra abandonada no hay apoyo no hay nada que sirva a los mayas un maya cuando va y pide un dinero para poder emplear en su milpa le dicen que si tiene el 30% de lo que él pide si pide 100 mil pesos le piden 30 mil para que le den 70 bueno mi respuesta es si yo tuviera los 30 mil pesos no pediría nada así podemos hacer y decir más pero no yo solo quiero que ese nombre que lo conozco de hace más de 50 años en Carrillo Puerto el CDI de Carrillo Puerto estoy viendo el mismo título tiene la misma intención de ayudar a los mayas pero hasta ahorita yo no he visto nada de eso alguien mencionó de que ya en los pueblos no más quedan los ancianos la gente joven se encuentra en toda la Riviera Maya porque es donde hay un poco de trabajo en la zona de Carrillo Puerto no hay empleo no hay nada que hacer no hay infraestructura tenemos todo para levantar Carrillo Puerto tenemos agua tenemos tierra tenemos piedra tenemos madera pero lo mismo nos compran la madera en rollo lo mal vendemos y ya que tenemos nada nada una fábrica una fábrica cualquiera que sea no existe entonces si el gobierno ya no tiene trabajo para darle a la gente ya la gente no tiene trabajo porque es la industria que hay es el del gobierno los empleos de gobierno no hay nada no hay nada 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 alguien fomenta un pequeño comercio al rato ya los destazaron por los impuestos infinidad de cosas le quitan ya nadie puede responder con un comercio ahí lo único que hay son restaurantes panucherías vendedores ambulantes de comida es lo único que todos los días creo comemos y es la única industria que se ve en todas las calles en todas las avenidas fondas restaurantes panucherías gente que vende comida de manera ambulante con triciclos es lo único que tenemos señores de eso hay mucho vamos a procurar con esto que si vale la pena si lo tomamos en serio como lo están diciendo aquí los compañeros por favor vamos a me encanta ver esto pero con todas las intenciones del mundo va a ser un trabajo durísimo no importa que no sepa hablar maya el que lo vaya a gobernar que tenga la suficiente voluntad de servir a esa gente es todo ahí está chicote ya dijo chicote se regresa en autobús segunda está muy emocionado don Julián la verdad doña María Silvia quiere usted opinar doña María Silvia no está bien así bueno si me permite opinar ya ves yo por eso decía que tenía que hablar don Julián es la verdad lo que dice don Julián es la verdad lo que dice Edgar lo que dice Alfaro lo que dice Chano lo que dice Manuel y bueno María Silvia Huizilpú que nos acompaña es cierto lo que ustedes dicen la propuesta de la creación del instituto puede ayudarnos a muchas cosas puede trabar otras está muy burocratizado aparentemente bueno tenemos que darle forma y para eso estamos haciendo las reuniones yo sí creo que debe ser una persona que hable maya pero que conozca también de la cultura maya difícilmente en cinco años lo va a aprender como bien dice Edgar aunque en algunos lugares de Yucatán dicen que hasta en tres meses aprendes maya y así sucesivamente entonces podemos hablar y decir que hable maya y que sea del estado sí claro sería ideal que haya nacido en Quintana Roo definitivamente pero bueno habría que analizar el tema si realmente tiene que ser nacido en Quintana Roo o puede ser nacido en Yucatán o puede ser con otras personas puede ser algo tú decía a ver vete a Yucatán a ser diputado voy te voy a decir otra persona decía puede haber nacido inclusive en cualquier parte del mundo pero que hable maya decía alguien decía alguien no estoy diciendo que así va a ser a fin de cuentas muchas personas o muchos pueden opinar pero tenemos que llegar como decía el diputado presidente a una conclusión a ver regidor a una conclusión donde la mayoría tenga la razón ahora como decía Edgar abandonados en el olvido como decía el diputado constituyente en una de las reuniones que hemos tenido y ya creo que a veces somos invisibles y no pasan ni por acá porque pasan por arriba reuniones en las que hemos estado presentes en muchas ocasiones y resulta que pareciera que es verídico porque ya ni siquiera se toma en cuenta la zona se ignora es invisible no es así decía las personas que van a los aniversarios que siempre tenemos de los institutos que encabeza el licenciado Estrella Paul hay que hacer cosas de verdad efectivas les voy a dar tres ejemplos a ustedes que hemos y que estamos haciendo en esta decimoquinta legislatura en este gobierno y se tienen que concretar de lo contrario no estamos avanzando los mil millones que genera el 3% de hospedaje en Quintana Roo mil millones de pesos al año yo planteé en el pleno que fuera el 50% para obras de beneficio social o para detonar atractivos turísticos en municipios que pueden desarrollarse con baja densidad y que puede generar derrama económica importante es decir un proyecto de imagen urbana en Carrillo Puerto en Morelos alrededor de Cantemó en Muyil en Tijosuco en la Laguna del Señor un parador turístico en la Reserva de Ciancam sería bueno o no claro pero si esperamos a que el ingreso propio del ayuntamiento lo haga pues nos vamos a morir y nunca lo va a hacer como dice don Chicote él lleva 50 años viendo y platicando estas historias que las platicaba con mi abuelito y quizás con mi papá que ya murieron pero yo yo tengo 41 años y por lo menos hace 20 estoy escuchando lo mismo Hendrix era candidato a gobernador cuando yo le hice un planteamiento cuando todavía estudiaba para desarrollar la Reserva de Ciancam y eso tiene más de 20 años por supuesto que usted tiene mínimo 50 y entonces esa es una triste realidad acordamos a fin de año que el 70% se iba a destinar en infraestructura de beneficio social o de tipo turístico y el 30% será sólo para promoción de nuestro estado ante el mundo de mil millones hablamos de 700 millones de pesos entonces recabar esos millones nos llevan obviamente meses y quizás ejercerlo nos llevará para el inicio del siguiente año o a finales de este pero tienen que destinarse a municipios como José María Morelos como Carrillo Puerto como Bacalar como Lázaro Cárdenas o Tompe Blanco o Tompe Blanco inclusive en las zonas rurales y tenemos que generar atractivos que generen derrama económica sin perturbar nuestro entorno esa es una propuesta que hicimos aquí en el Congreso que ya se validó que ya es una realidad yo decía 50 y 50 y todavía los hoteleros brincaron yo les dije no papá porque gracias a lo que presumes es lo que tienes y debes de devolverle algo a los que le dan identidad a Quintana Roo y debemos de mejorar su calidad de vida esa es una realidad ya pero hay que ver que sea en los hechos cierto porque si los mil millones vuelven a desaparecer como desaparecían en el gobierno anterior pues entonces ya estamos más que fritos más que sencillo número dos los créditos que ofrece el gobierno del estado el crédito a la palabra que dijimos en campaña yo como diputado de la alianza PAN-PRD son una realidad hoy son un hecho pero si tú vas a Santa Rosa Tepichis Pichilis Yatil y le dices mínimo tienes que estar dado de alta un año ante Hacienda Federal pues ya no vas a poder obtener el crédito a la palabra entonces no son créditos adaptados para gente que realmente es la que lo necesita como dice Chicote porque si tengo 30 mil ¿para qué te pido 20? hago 50 entonces estamos hablando del mismo idioma es lógico es sencillo pero hay que hacerlo entonces hay que diseñar con el apoyo y la fuerza de este instituto que ojalá se concreta lo más pronto posible ese tipo de acciones créditos a la palabra perdón lo que realmente valga es la palabra y ver que realmente estás trabajando desarrollando una actividad económica como el urdido de hamacas por ejemplo o las artesanías que por supuesto no estás dado de alta en Hacienda Federal hace un año entonces segundo punto tercero el tema de Ciancam yo lo propuse en el pleno el 20 de septiembre del 2016 17 días después de que tomamos protesta el día 3 de septiembre fue lo primero que propuse un exhorto al 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 poder ejecutivo perdón al titular del poder ejecutivo federal para que se concreten y se implementen acciones encaminadas a la generación de una mayor participación económica de los pobladores de Carrillo Puerto se le dirigió al presidente de la república porque es un decreto federal no es un decreto estatal lo hicimos el 20 de septiembre del 2016 fue lo primero que hice y tenemos que darle continuidad en base a exhortos Dios mío quien nos ponía las trabas hace años como se llamaba su nombre aquí está no lo estoy diciendo ni lo estoy adivinando que dice arriba y ahorita secretario del medio ambiente yo lo vi la semana pasada en una reunión y le dije papi son las condiciones para que las cosas se den el gobierno del cambio la esperanza que se necesita en Quintana Roo para hacer las cosas bien tú antes no nos ayudabas ahora con tu experiencia y de parte del gobierno del estado nos tienes que ayudar a desarrollar y que se genere una derrama económica para el centro del estado de Quintana Roo aquí está y lo sabe ya aquí hay que hacer que se concreten estas acciones si no el tiempo sigue pasando entonces este instituto nos tienes que ayudar a eso son tres puntos por decir algo y otro tema hablar de Arellano es hablar de una persona que finalmente de verdad que nos perjudicó mucho tuvo hasta enfrentamientos muy fuertes con don Pablito Aguilar a principio de muchos años finalmente hasta con mi compadre con todos los que estamos acá porque creo que no nos entendió no nos entendíamos pero finalmente nosotros tenemos la razón histórica bueno precisamente por eso las condiciones ahora son otras porque él ya es parte del gobierno del estado ya no es funcionario federal de la Semarnap ni encargado de la Reserva de Ciancam ahora tiene que apoyar a que esto se detone está del otro lado ahora si me entiendes y nosotros seguimos siendo los mismos y que el aeropuerto sigue estando en el mismo lugar y Ciancam no ha desaparecido entonces ahora hay que ponernos las pilas y sus oficinas están a cinco cuadras entonces vamos a con el apoyo de ustedes hacer que esto sea una realidad y el tercer punto por poner un ejemplo de lo que se han hecho a través del tiempo y que en esta ocasión no va a ser igual nos invitan de Tijosuco para el 170 aniversario de la guerra social maya y nos piden lo nombremos patrimonio cultural e histórico de Quintana Roo es correcto tema que vamos a realizar el 30 de julio ya votamos para hacer una sesión solemne en Tijosuco nunca han ido los diputados hablamos de Tijosuco y de Tepich y los diputados digo con todo respeto pero los del sur y los del norte pues algunos si pasan por abajo pero algunos pasan por arriba pero no tienen idea que existe una casa de la cultura en Carrillo Puerto y un museo tan bonito y tan importante para la esencia de nuestro estado de Quintana Roo y somos quienes hacemos las leyes entonces precisamente de ahí nace la iniciativa de ir a hacer una sesión solemne a Tijosuco y esa sesión solemne en donde nombraremos patrimonio histórico y cultural a Tijosuco a sus alrededores y en sí la guerra social maya tiene que generar un beneficio si no terminará siendo como lo que se nombró hace 13 años capital de la cultura maya de Carrillo Puerto que yo les pregunto a ustedes qué beneficio ha traído nada entonces no podemos nombrar patrimonio cultural histórico a Tijosuco y que tampoco traiga ningún beneficio de entrada tienen que haber obras importantes de manera conjunta con el gobierno del estado y el municipio que con todo respeto y tú eres regidor de ese ayuntamiento lo que no es problema lo convierten en problema lo que está sencillo lo hacen complicado lo que está bonito lo hacen feo y eso es difícil poder desarrollar un municipio y usted lo sabe bien y ustedes lo saben bien donde todavía seguimos viendo moros contra trinchetes y que si la campaña ya acabó no acabó en donde si te invito a una inauguración y el corte del listón y te dejo la palabra cosas tan sencillas les preocupan qué les va a importar el desarrollo de nuestro municipio vamos es una cuestión infantil de actitudes es correcto yo creo que aquí hay que diferenciar una cosa Pepe desafortunadamente y lo digo con todo respeto diputados creo que estamos todavía transitando a una democracia madura y lo vemos en todo en todos lados en los cabildos fundamentalmente existe una línea presidencial que es totalmente vertical y ahí en muchas ocasiones las cosas no se discuten a fondo estamos acostumbrados a la línea nada más levantar el dedo y con el ánimo de digamos de mejorar las cosas yo digo que estas cosas no deben pasar debemos analizar las cosas en el municipio de Felipe Carropuerto no es privativo de esto lo digo con todo respeto y con todo o sea que las cosas son así y no es así y bien decía Julián para terminar mi intervención que ustedes bien saben que esto está es televisado o sea está en todas las redes si todo el mundo escuchó lo que dijiste Edgar entonces tenemos madera tenemos agua tenemos tierra la exportación de la pitaya Emiliano Zapata Nueva Loriana Nueva Israel la tierra fértil del municipio Laguna Caná Laguna Caná claro por supuesto el corredor frutícola que existió y desapareció pero todavía están los pozos y los tanques y nadie hace nada acciones concretas y ustedes la sociedad nos tienen que ayudar en este instituto por supuesto que vamos a ver que formen parte de quienes toman las decisiones porque si no volvemos a quedar a lo mismo y van a pasar quizás 50 años más chico y esto va a seguir de la misma manera tenemos que estar donde se toman las decisiones creo que es una buena propuesta por parte de ustedes quise decirles que si se ha avanzado en algo el tema el 3% el tema de los créditos que se tienen que adecuar a personas que son quienes producen todos los días y que no están precisamente dados de alta en Hacienda pero no por eso son evasores de impuestos sino al contrario son generadores de derrama económica hay que verlo desde el otro punto de vista y el tema y el tema es que tenemos que seguir haciendo esos exhortos y ya les di un tip y a quien tenemos que buscar y donde tenemos que hacerlo y que ahora nos tiene que ayudar y bueno crear de manera conjunta que las cosas sucedan ya en Quintana Roo es el gobierno que tiene esa responsabilidad creo yo en el gobierno de Carlos Joaquín González y creo que estamos a tiempo de que junto con el poder legislativo y la sociedad hagamos las cosas que de una vez por todas como dice don Julián como dice Manuel como dice Edgar y Chano Alfaro y doña María pues sea una realidad ya no hay más tiempo que más vamos a esperar chico tus hijos ya crecieron donde estudiaron tus hijos en la Ucro si pero estuvieron en Europa bueno en Francia en Inglaterra nada más ahí entonces gente preparada si hay lo que no hay es trabajo y se necesita coadyuvar el trabajo del gobierno del estado el gobierno federal y el gobierno municipal para que esto sea una realidad entonces ya no nos llevemos con juegos ni es correcto y todo y todo mundo no 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 y todo mundo lo sabe ellos es más Manuel que tú lo entrevistaste una vez y para nosotros es un orgullo y una satisfacción porque es un carrioportense así como los hijos de don Julián estuvieron en Inglaterra en Francia en diferentes partes y sabes cuánta gente estudiaba en el extranjero tu hija estudió en Cuba tu hija estudió en Cuba me andan diciendo que cómo fue mi hija Cuba si se ganó una beca del gobierno cubano si hay gente muy preparada que falta detonar económicamente la zona con un empujón de los gobiernos y juntos conseguir que sea una realidad bueno es mi participación tengan esa seguridad de que las cosas están haciendo bien y que en ese tema el instituto no va a ser a modo ni ley a modo ni funcionario a modo ni nada a modo porque si las cosas siguen siendo a modo nunca vamos a avanzar esa garantía nomás tengan cuidado con esto diputado de que el congreso que quiere llevar a Tío Zucco que además creo que debe ser itinerante en todo el estado en toda la geografía del estado pero que se tienen que materializar cosas concretas porque por ejemplo se crea una llamarada de petate se crean expectativas y luego es hasta contraproducente el efecto que se hace por ejemplo esos nombramientos y esos escenarios que se montan luego se convierten en cuestiones de cotorreo por ejemplo el Mayapash es una música tradicional está elevado el año pasado creo se elevó a patrimonio inmaterial que ni sé qué es eso de la humanidad por la ONU por la UNESCO no sé un orden internacional para qué sirve donde sirve o sea yo creo que sirve de mucho porque tiene una conocimiento internacional pero no somos capaces nosotros ni como gobierno local ni municipal ni estatal ni federal ni siquiera comunidades locales de darle la importancia y la connotación a esto como la declaración que se hizo de Carriopuerto como capital cultural si se hace eso en Tiozugo qué bueno pero hay que acompañarlo de manera paralela con otros actos que reivindiquen y que le den impulso a la también bueno eso es lo que hay que precisamente el crearle y darle un nombramiento ahorita platicamos bueno es un tema que traemos ya de algún tiempo atrás que coincide con el aniversario 170 aniversario algunos decían ustedes acaban de comentar el de crear un fideicomiso o sea tú lo sabes cuando estuvimos en Costa Rica no sé si antes de salir del aeropuerto o cuando llegamos al aeropuerto te cobran un impuesto para preservar la naturaleza y las reservas ecológicas de ese país porque de eso viven en playa se aprobó una para el tema de saneamiento entonces hay que pensar en eso porque hay que materializar mucho por eso pero tiene que ser real o sea si vas a ir a hablar una vez más y a decir algo que hemos criticado y que lo vamos ahora a hacer nosotros y ahí vamos a ir a aplaudir ahora y hasta lo vamos a afirmar pues entonces ya no tiene caso entonces se habla de un fideicomiso o nombrar patrimonio histórico y cultural o lugar se determina una cantidad de recursos tanto el Estado y quizás federales para que se genere beneficio claro porque lo vamos a nombrar ponemos el nombre y de ahí nos pasa eso es lo que vamos a hacer y también lo vamos a hacer de manera conjunta y vamos a hacer reuniones en Carrillo Puerto para que eso se dé antes del día último de julio y diseñar estrategias en esa en este instituto que se puede crear para que se pueda es que de hecho muchos de los temas muchos de los temas que estamos hablando ahorita en esta mesa son de ejecución y de operación quien se va a encargar en lo futuro que esperemos va a ser esta institución aquí lo que tenemos que generar es el marco legal jurídico para que existan estas políticas públicas y mucho de lo que ustedes practican precisamente lo que buscábamos que tengan un brazo ejecutor que interactúe con todas estas instituciones con todo ese patrimonio que ustedes conocen con todos esos nombramientos internacionales locales y que les saque ahora sí que productividad para beneficio de la propia comunidad porque el problema es como ustedes dicen de qué me llenes de títulos si no hay un brazo ejecutor y no hay ningún beneficio entonces creo que por ahí va la situación creo que sí tenemos que dar trascender en la medida de que las voluntades se sumen algo que me gustó que escuché que creo que y coincido es que ojalá hagamos lo más fácil esto para que trascienda no lo hagamos lo más complicado porque si no no la vamos a pasar debatiendo y analizando y lo que nos están viendo y las expectativas de los que están afuera van a decir bueno pónganse ya de acuerdo aunque se avance con un primer documento pero la idea es que creo que tenemos el tiempo suficiente también lo decía bien el diputado Esquivel los presupuestos seguramente para estas instituciones serán hasta el próximo ejercicio fiscal en este ya está avanzado entonces tenemos tiempo creo que no hay prisa obviamente también tenemos la opinión de la gente del ejecutivo que seguramente nos va a nutrir de más información ellos están enterados de estas reuniones de hecho a algunos se les invitó pero por temas de agenda no pudieron estar pero vuelvo a lo mismo va a haber las reuniones que sean necesarias las vamos a llevar a cabo en su municipio también seguramente hay gente que nos está viendo que dirán oye por qué no me invitan siempre pasan este tipo de cosas haremos reuniones en los municipios ya lo platicamos la comisión va a ir hacia allá nosotros les agradecemos que hoy se hayan tomado el tiempo y la molesta de estar aquí con nosotros de verdad ha sido enriquecedor tenemos puntos de vista muy interesantes coincidimos creo que en el 95% de los puntos de vista que tienen los van a ver aterrizados en estos documentos de todas maneras les vamos a dar una copia o las que necesiten para que ustedes tengan este documento cada uno de ustedes si lo quieren leer en la intimidad analizarlo bien bueno en la intimidad del hogar eso me quería decir es un decir rodeo esa atmósfera y lo digo expresamente porque realmente es donde a veces uno analiza mejor las cosas y en cuanto ustedes tengan algún análisis que nos puedan aportar para modificar estas iniciativas pues nosotros con gusto ya saben que tenemos allá Lidia que nos está recibiendo ya tienen el teléfono de ella ustedes muchos de ustedes me escriben directamente a los tres diputados saben que estamos contestándole y de verdad lo que queremos es hacer este ejercicio participativo para finalizar con este gran instituto que cumple con la expectativa yo no quiero redondear más en ese tema lo que también quiero ser muy claro que ahorita estábamos platicando es que también que tengan muy claro hasta donde llega nuestro trabajo en esta legislatura con ustedes y hasta donde empieza otro trabajo que es la parte ejecutora nuestro trabajo es crear un marco una institución que esté ahora sí que con un amplio marco legal suficiente para que se vienen a través de él políticas públicas que cumplan con la expectativa de todos ustedes esa es nuestra sana intención esperemos cumplir con la expectativa de todos ustedes agradezco de verdad muchos comentarios que nos acaban de vertir sobre todo sé el tiempo y la distancia que tuvieron para estar aquí con nosotros y esperemos no quedar mal y también agradecerle ahí a Carrillo Puerto que supe que crearon ahí ya una ¿qué fue dirección? ¿coordinación? un módulo de atención indígena porque nos parecía increíble que en el propio Carrillo Puerto no hubiera una dirección o indígena o una coordinación o un módulo para interactuar con la gente de Carrillo Puerto ahí estábamos también pidiendo que en el cabildo hubiera una comisión no sé si la hay o como le llaman ustedes ahí una comisión que vea asuntos indígenas ya estamos reformando aquí la ley de municipios para que ustedes tengan esa facultad en todos los municipios del estado tengan una comisión indígena en los propios ayuntamientos y que tengan una dirección de asuntos indígenas porque como bien dicen aún en Cancún que parece que no hay hay bastantes indígenas entonces si necesitamos una dirección indígena porque hay gente que llega a los municipios y no saben por el problema del lenguaje cómo interactuar con las diferentes instancias hasta para el pago de su previal muchos no pueden el previal porque no saben de qué se trata el documento ¿ustedes saben cuál es el estado donde más indígenas bueno si el estado donde más indígenas viven de todo el país debe ser acá la ciudad de México ah bueno la ciudad de México inmigran todos pues lo que dicen ustedes de que en Cancún pues claro se dicen todos los de Quintana Roo trabajando y todos los de Yucatán todos los de Campeche claro y por la cuestión también del trabajo miren les voy a leer esto ya hicimos una iniciativa que subió al pleno que la idea es que cada ayuntamiento tenga una comisión de asuntos rurales indígenas así como un departamento de coordinación indígena que cuente con intérpretes y traductores para el mejoramiento de la comunicación y atención de los indígenas que así lo requieran esto es algo que se va a dictaminar aquí para que se reforme ahí la ley de los municipios y puedan llevar a cabo estas tareas y la creación de estos organismos nos parece irónico mucho de lo que ustedes decían ahorita que tantos años y en ningún municipio del estado tengan una dirección indígena de verdad es increíble y más en las propias municipios donde se da la alma materna entonces bueno pues yo no quiero extenderme más si lo vean a bien en virtud digo informa ay perdón no habiendo más intervenciones diputado secretario continúen con el siguiente punto del orden del día ya todo lo informa la presidencia que el siguiente punto del orden del día es la clausura de la reunión muchas gracias diputado secretario en virtud de se clausura la reunión de trabajo de la comisión de salud indígena siendo las dos de la tarde con ocho minutos del día dos de mayo del dos mil diecisiete de veras a todos ustedes por su amable presencia muchas gracias gracias